Pensar en la capital nos lleva a las primeras familias que tantas tradiciones nos dejaron y hasta hoy nuestros queridos vecinos conservan. El corazón de la provincia es el corazón de nuestras costumbres. Las mañanas heladas que anuncian la llegada del invierno, con unos ricos mates con semitas calentitas. Además, las voces de los niños jugando se confunden con el canto de los jilgueros. Doña Berta, en el fondo, está haciendo unas empanaditas mientras el cuerpo entra en calor con los primeros rayos del sol de la siesta que se aproxima. Somos nuestras tradiciones y somos lo que día a día juntos hacemos para lograr la capital que queremos. ¡Feliz día, vecinos! ¡Feliz día, vecinos!